Eduardo Muñoz, F46 Hola, soy Eduardo Muñoz, candidato socialista a concejal por Valparaíso. No oculto de donde vengo, ni a donde pertenezco. ¿Por qué? Soy porteño. Nací en Santa Elena hace 36 años. He desarrollado con esfuerzo mi vida en el puerto, conozco sus problemas y tengo la convicción que hoy, como profesor universitario, puedo aportar con conocimientos y gestión. Conoce mis compromisos de gestión en muñolconcejal.tk y podrás construir una ciudad más feliz para nuestros hijos. Recuerda, Eduardo Muñoz, F46. Gracias por ver el video.